Acerca de esta grave acusación, hay una mujer que ha pedido ayuda a través del municipio y con Úrsula diciendo ¿Sabes qué? Tengo una capacidad especial, necesito que me ayudes tú como concejala, Úrsula. Sin embargo, lo que cuesta esta señora es que no ha recibido una respuesta positiva en lo absoluta. Veamos de qué se le acusa a Úrsulita. Que si yo necesitaba hacer eso, tenía que buscar ayuda de una asociación y me recomendó no sé qué asociación, en fin. Pero más vale una compañera suya, que usted debe tener muy presente, que fue la que me pidió que le entregara mis datos personales. Y ella, a quien no fui a buscar, tal vez no creo que haga mal en mencionar a la señora Marta Sánchez, que en ese momento no tenía su poder, no tenía el mérito que usted tenía. Y ella trató de interesarse por mi caso en lo posible. Y aunque no esté tal vez bien decirlo, pero sí lo hago, porque no hago mal en ello. ¿Ya? Ella sí me ha estado siguiendo mi situación, tratando de ayudarme en lo posible, pero como ella no tuvo, no tiene todo lo que usted tuvo o tiene en su momento para ayudarme, no ha podido. Pero sin embargo yo busqué de su ayuda confiando. En eso que ustedes ponen, porque ustedes son pura pantallita. Ustedes son, usted, yo quiero recordarles que cuando usted estaba en el programa En Contacto, yo también fui algo así como que víctima de sus especulaciones como periodistas. ¿Por qué? Porque en ese programa sí mismo me ofrecieron. Ustedes no hacen memoria, pero ¿sabe qué? Las personas ciegas tenemos amplia memoria. Y ustedes en ese entonces trataron de subir rating con mi caso, diciendo que yo era una persona con discapacidad visual, que tenía mis hijas, me enviaron a periodistas y una cosa y la otra, que le iban a dar trabajo a mi esposo. En fin, nunca lo cumplieron. Ustedes lo único que hicieron es sacar el caso en la televisión para que digan que son caricativos, son buenos, y en ese entonces usted dirigía el programa En Contacto. Entonces, usted sí se me cayó en el pedestal. Y con lo que yo estoy diciendo, asumo que para muchos se les cae el pedestal. Ustedes no son lo que aparentan ser en un canal de televisión, no son lo que aparentan ser cuando están en una campaña. No, no lo son. Porque uno cuando las va a buscar, y no lo digo por resentida social, no, sino que me molesta ver esa forma que usted dice, ay, no, es que yo no quiero estar en un pedestal, yo quiero estar en el corazón de cada uno de ustedes. Usted, claro, en un momento se nos ha metido en el corazón, pero ¿sabe qué? Se nos cae al piso cuando personas como yo vamos en busca de una mano amiga, de una mano suya, y resulta que usted le dice, va, ve y busca ayuda en otra parte porque no es que yo no puedo. Y resulta que personas a quienes yo no fui a buscar, me tendieron su mano en lo que su situación les permitió. Entonces, no nos hagamos los ofendidos cuando realmente tenemos rabo de paja, señora Úrsula. A ver, hay algo allí y no por ser abogado del diablo, pero en este caso yo solamente veo una señora que se está lamentando o al menos está resentida porque específicamente Úrsula no le habría atendido. Pero sin embargo, según como relata la señora, es que a pesar de todo esto, su problema sí tuvo solución. O sea, Úrsula la direccionó a otra persona y esa persona le solucionó el problema. Entonces no entiendo cuál es el llanto, cuál es el lamento de la señora. Si hubiese sido otra la historia, que al final nadie la ayudó, allí sí estuviésemos en problemas. Pero ella mismo dice al final, ok, Úrsula no es lo que esperaba, pero ¿qué quería, señora? Que la coja de la manito y haga todo lo que usted le pedía a Úrsula, se lo cumple el pie de la letra. Yo creo que Úrsula hizo bastante con redireccionarla y que al final la ayude. No sé por qué también, después de tantos años, viene a llorar sobre la leche derramada. Porque está hablando que supuestamente Úrsula manejaba en contacto. Úrsula siempre fue presentadora, nunca tenía nada que ver con el contenido ni demás cosas. Entonces desde allí, me parece, creo yo que podría hasta existir mano negra detrás de esto. Que alguien le ha dado su par de dólares a la señora para que coja y hable en contra de Úrsula. Justo en este momento, cuando Úrsula está embocada en todos, pero por un tema amoroso. Algo hay allí. Allí hay gato encerrado. Y no lo digo por Isaac. Sí sabes que me da mucha tristeza porque es una señora con capacidades especiales y que en determinado momento, por boca de ella mismo dice, ¿no? Úrsula direccionó como tal para que se pueda hacer la asistencia a lo que ella pedía. Muchas veces puedo entender su desilusión, que las cosas no se dieron en su momento o como ella quería. Pero yo no veo la maldad o el daño que pudo haber hecho Úrsula en no poderla ayudar en algún momento. Es que en el peor de los casos de que Úrsula no lo hubiese ayudado, tampoco es su obligación. Yo cuando estaba hablando del tema de En Contacto, porque es un programa en el que se transmitían en ese momento, hablando del tema específico de ella, situaciones para que otras personas ayuden, que eso es lo que se hace comúnmente en los matinales, hacer, darle visibilidad a los temas para que vengan las instituciones y lo puedan ayudar. Y ya cuando ella fue concejal, es cuando ella pudo direccionarla para que otras personas la ayuden. Pero me da muchísima tristeza y quiero entender a la señora, quiero entender su malestar. Pero sí es un acto de maldad salir haciendo este tipo de videos para dañar la imagen de una persona que no le hace daño a nadie. Úrsula es una mujer que para quienes la conocemos, más allá de lo que se esté hablando actualmente, de su vida actualmente amorosa, antes jamás, jamás escuchó algo malo de ella. Y es más, cuando ha estado en las elecciones, ha sido hasta reelegida, porque asumo que la gente que le da su voto es porque confía en ella, porque tuvo algún beneficio como tal. Pero este acto de hacer público estas situaciones para empañar la imagen de alguien no está bien. Usted pídale a Dios, pida a sus seres queridos, a sus familiares, que son quienes viven con usted día a día, que traten de ayudarla en cuestiones personales. Pero nosotros no podemos darle la responsabilidad a otras personas y cuestionarlas. Deje solo a Dios, en el peor de los casos, déje solo a Dios. Pero hacer este tipo de cosas, subirlas a las redes sociales para dañar a alguien, súper, súper, bien feo. Exactamente. La señora está totalmente desubicada. Totalmente desubicada. ¿Cuál es la necesidad de hacer este daño? Porque estás haciendo un daño. Porque digo, mira, me da malestar este tema porque yo sí he recibido llamadas, mensajes de personas que han querido que se le ayude. Yo he ayudado en ocasiones cuando fue el tema de las clases y todo eso, una señora con cinco hijos que quería que la ayude con los útiles escolares. En ese momento había... Yo estaba de duelo, era un amigo mío que había fallecido, y yo estaba en el tema de... Y le prometí que sí la iba a ayudar. Ojo, estoy compartiendo también una experiencia como para que se den cuenta que la gente son malas, están totalmente desubicadas. Entonces yo estaba tan preocupada. Le dije, amiga, por favor, no le pude hacer el depósito, porque, ojo, ni siquiera me tomé la molestia en decir, mándeme, yo se lo compro. Yo iba a hacerle un depósito a los ciegas. Entonces le digo, déme hasta mañana, porque estoy totalmente ocupada con el tema, sobre el tema de... Y era una insistencia, por favor, por favor, por favor. Le digo, señorita, ayúdame, por favor, te estoy diciendo que me prestas. Pero no, yo también necesito, por favor, mis hijos están sin estudiar. Verónica, ¿por qué te portas así? Verónica, yo pensaba que tú eras otro tipo de persona, no como la gente de farándula, que dicen ser tal cosa. O sea, en realidad hay personas que exageran y piensan que uno hace así y la plata le cae. Uno cuando les dice sí, se las va a ayudar, se las va a apoyar. O sea, respeten eso y consideren que se los va a ayudar, pero no tengan esa insistencia, esa insistencia. Así mismo fue en plena pandemia que yo sí ayudé. Era una señora, pero mira, por favor, que no tiene leche, no tiene pañales, no tiene pañuelitos húmedos. Le dije sí, pero insistía tanto que uno dice, o sea, sí, se le va a ayudar, pero quiere que le hagan ya el depósito, ya las compras, ya las cosas. Entonces uno está también metido en otros temas y son cosas que uno no puede en ese momento hacer una transferencia o hacer un depósito o ir a un cajero. Entonces la señora totalmente desubicada, la que le está acusando a Úrsula, pero como dice Santiago, tuviste la ayuda, tuviste la ayuda. ¿Por qué tienes la necesidad de hacer tanta maldad, de salir a las cámaras a decir que Úrsula no es como se tilda, no es como lo que ven, que así son toda la gente de Farándula? Aprenda, aprenda a respetar y aprenda usted cuando se le dice que sí se la va a ayudar y por lo menos le mandan a una segunda persona para que la ayude, porque Úrsula no tenía ese tiempo suficiente para hacerlo. Aprenda a esperar o aprenda a ser agradecida porque sí se la ayudó. Mira, es lamentable porque hay muchas personas que piensan como la señora, creen que las personas que están detrás de una pantalla son millonarias, tienen una varita mágica o nos quieren dar la responsabilidad de ayudar porque sí. A las personas les tiene que nacer primero de corazón, ayudar y no todo el mundo tiene esa dádiva, no todo el mundo tiene ese buen corazón. Para empezar, segundo, no sé si parte de las funciones políticas como concejal de Úrsula es ayudar a las personas más necesitadas, o sea, ella tiene responsabilidades que debe cumplir y si eso no está dentro de su responsabilidad como concejal, creo yo que entonces es algo de buen corazón que ella realizó y hay que ser agradecidos. Ahora, entiendo la postura de la señora en hablar general y decir, hay gente que se aprovecha, pero no creo que sea el caso de Úrsula, no porque ella no se haya apersonado, haya ido a su casa, le haya estrechado la mano, le haya dado la ayuda de su, de así, personalmente, físicamente, no quiere decir que ella no hizo algo para que su estado o estatus, en este caso, cambie, ¿no? En todo caso, no hay que darle las responsabilidades de lo que usted tiene, de lo que usted le afecta a otras personas, a terceros. Por algo, la vida, pues, bueno, no sé, de pronto lo que Dios quiere es que usted tenga una lección de vida. Hay muchísima gente que no ve, pero gente que es agradecida, gente que trabaja, gente que es un ejemplo para otras personas. Entonces, creo también que no solamente en la vida se trata de pedir, pedir, y pedir, y pedir, sino también de buscarse las oportunidades, porque nadie le va a llegar a tocar la puerta, preguntarle, señora, ¿usted necesita algo? Usted es la que tiene que salir a buscar ayuda, y si esa persona no la quiere ayudar, está bien, déjeselo a Dios, déjele a la vida, al karma, y usted siga su rumbo y siga buscando y tocando puertas. En este caso, Úrsula, pues, no era de esperar menos en ella, sí la ayudó, le ayudó al final del día, le resolvió el problema, y creo que este video que usted hizo está de más. Entiendo que usted lo quiso generalizar, pero no tenía que haber nombrado en ningún momento a Úrsula Estrenguer. Es el problema de cuando las personas conocidas del medio, los famosos, trabajan en estas cosas públicas, se comprometen a veces demasiado precisamente por su rostro. Ahora, yo comprendo muchísimo, lo tengo claro, que hay personas que necesitan ayuda, pero a estas personas se acostumbran a recibir la ayuda. Su trabajo se convierte en pedirle a todo el mundo de todo, y eso no es así, porque no es la única persona invidente, no es la única persona con capacidades especiales, que yo veo muchas personas que están con el carnet del Conadis, y que están trabajando. Me pasa diario con las farmacias. Por ejemplo, me escriben en el Facebook, Poncho, no sabes de un trabajo, ayúdame. Le digo, sí, sí, sé. Yo tengo la cultura de leer el periódico, todas las mañanas a las 7 de la mañana yo ya he leído El Universo, que me llega todos los días, en impreso. Esa es mi manera de informarme. Y le dije, busque El Universo, dáste 75 centavos, y le voy a contar, le mandé la foto, 52 empleos. Pero quieren ser gerentes, no quieren cargar un saco de papas. Y si están jodidos sin un trabajo, pues obviamente, lo que pasa es que la gente siempre busca la fácil. Quieren encontrar un trabajo pidiéndole el favor a un amigo por el Facebook, porque están jodiendo en redes sociales, en vez de vestirse, mirarse en el espejo, cambiar la actitud y decir, hoy voy a conseguir comida para mi familia. Yo lo mismo a usted. A usted obviamente no le toca tan fácil. Pero tampoco es obligación de Úrsula sacar su tarjeta de crédito e ir a hacer el trámite personal. Ella tiene su trabajo, delega su trabajo, y simplemente la veo más enfocada en reclamar que no le dieron gusto a seguir adelante con su vida.